En los años 90, y hasta hace como un año y medio atrás, me cargaba Forrest Campos la película. No anduviera pensando en ella todo el día, ni hiciera marcha en contra de la película, o la quisiera afunar, pero me generaba rechazo. Había visto la película por pedazos, por trozos, a lo largo del tiempo, así como cuando uno se la pilla en el cable, o en la tele del almacén, etc. Y la película, en mi memoria, estaba reconstituida en casi más de un 90%. Estaba como armadita. Las razones por las cuales me cargaba esta cuestión, esta película, eran principalmente dos. Había una tercera, pero bueno. La primera es que es su contenido valórico. Era una película que yo consideraba muy conservadora, que enaltecía los valores norteamericanos a través de la historia de un tontorrón, que triunfaba en Estados Unidos, gracias a su esfuerzo y su buen corazón. Y puta que grande este país, que no sé, gente tan bella como esta puede surgir y ser un ícono histórico. La otra razón por la que no me agradó era porque le ganó en su oportunidad el Oscar a Mejor Película Pulp Fitcho. Una cuestión súper estúpida porque, nada, con los años me di cuenta que los Oscars son un premio de lobby industrial y comercial y con muy poco mérito artístico. No necesariamente de mérito artístico, mejor dicho. Y por otro lado también se me bajó la erección con Pulp Fitcho y todo ese fanatismo adolescente con esa película. Sigo pensando que es una gran película, pero loco, ya, no es necesario hacerse hincha de una obra para poder disfrutarla. La tercera razón es porque Forrest Gump le gustaba mucho a un compañero de curso que encontraba bien pelotubos, pero eso no viene al caso y mejor no profundizarlo. Pero bueno, volviendo a la moral explícita de Forrest Gump que me cargaba, como recién mencioné, por ejemplo, quiero citar un caso en específico en relación a lo que es el Teniente Dant, ¿cachai? Y este personaje es el milico, el superior jerárquico de Forrest cuando están en la guerra, que sufre caleta el compadre. Y me decimos, después que sufre queda discapacitado, o mejor dicho, con discapacidades, como se dice ahora, no sé. Y el loco sufre, está alojado con Dios, está murrado en las fiestas de Año Nuevo, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente, después de una tormenta, logra hacer las paces con Dios, como dice Forrest Gump en una voz en off. Con un atardecer así súper lindo, como de esos folletines de la atalaya que reparten los canutos. En fin, todo ese arco lo encontraba, y encima termina casado con una muchacha oriental, así como todo ese arco lo encontraba muy cursi. Y lleno de lugares comunes, en fin, como verle el lado bueno a la vida y todo ese tipo de huevada. Pero bueno, hace poco tiempo atrás, hace como un año y medio, un año atrás, vi de nuevo Forrest Gump, pero de principio a fin. En mi sillón, con mi cerveza, mi marihuana, con las patitas arriba de la mesa, cómodo. Y esperando a ver qué chucha pasa con... no sé, ahora que la voy a ver de nuevo. A ver qué sale de esto. Y claro, me di cuenta de varias cosas que siempre estuvieron allí, pero que no había notado en su oportunidad, o que no le había prestado atención. Y que empecé, y que me parecieron bien interesantes de la película. Voy a hacer nota de dos. Una, por ejemplo, Forrest Gump es sureño. Del sur de Estados Unidos, de familia conservadora, antepasados racistas. Su discurso es de aquel que siendo bueno le va a ir bien. Tiene este código, esta moral de la caja de chocolates, que es una enseñanza de su madre. Que su madre le entrega para que enfrente el mundo. Y es re interesante porque ella sabe que el mundo es una mierda. Que se sabe que fue y se era una porquería, como dice el tango. De hecho, ella paga en carne la matrícula del cabro chico para que pueda entrar al colegio. Porque como era borderline, no se le iban a aceptar. Y la única forma para que pudiera tener educación era sobornando con los recursos que ella disponía a quien tenía el poder. Y encima tiene ese tono del cabro chico escuchando como culiaban así y después imitando el jadear del hombre. Hay una especie de dejo satírico ahí, bien interesante. Y otra cosa que me llamó la atención de la película fue la secuencia que sucede después que muere la madre Forrest Gump. En donde Forrest Gump se pone a correr sin parar, le crece el pelo y la barba y nos da explicaciones de por qué hace eso. El loco sigue corriendo, se pone una especie de sensación mediática y sin que el compara diga una puta palabra de por qué hace lo que hace. Y cuando se detiene, porque su catarsis se acaba, se agota este deseo, el hombre se vacía. Y nada, pues compadre se da cuenta que está cansado y quiere volver a su casa. Y toda esta gente que lo empezó a seguir en este tema mediático que se armó en torno a él, quedó tirado. Y le pregunta, de hecho, así como, ¿y ahora qué hacemos? Y Forrest Gump no les contesta porque no tenía nada que decirle. De hecho, desde un comienzo él no tenía nada que decir, él solo ejercía una acción que le dictaba su impulso emocional en aquel momento. Y eso es reinteresante en el punto de vista de la gente que lo sigue. Porque me lleva a la idea de que para muchos es mejor seguir a alguien, que parece seguro en el camino que escogió, a uno mismo diseñar un propio camino de estrategia. Es como dice Charlie García, es que están en búsqueda de un símbolo de paz. Que dicho sea de paso de otro artista que nunca me ha gustado mucho, pero ahora, con el tiempo, he aprendido a valorar bastante sus letras. Pero bueno, y también una tercera cosa que encontré chora de la película, ahora de haberla visto hace poco, es la posibilidad de sacarle el rollo. O sea, mientras la veía y después que terminó, quedé con la cabeza de Forrest Gump que cita a Dios en su voz en off en varias oportunidades. Y claro, digo, esto es lo que habla de Dios, pero puedo reemplazar a Dios por el cosmos, por Zeus, por Abraxas, ¿cachai? Por el destino, por el chupacabra, lo que sea. Es toda esta voluntad, ¿cachai? Incomprensible del funcionamiento de todo, de la vida. Y que uno no puede comprender porque es un simple hombre, un simple mortal, ¿cachai? Tiene limitaciones sensitivas que te hacen inaprensible un montón de cosas. Y claro, Forrest Gump encuadra todas sus vicisitudes, sus emociones, sus amores perdidos y toda la mierda que experimenta y su relación, su cariño malo con esta loca que persigue el pobre compadre, a quien no le ha pasado. Y todo lo encuadra dentro de su moral de los bombones, que es interesante. No se puede entender a Dios o al cosmos. Nunca se te va a explicar esas cosas, ¿cachai? Tú puedes diseñar trazas de entendimiento para saber cómo comportarte frente a cierto tipo de circunstancias, ¿cachai? O sobrevivir en relación a cierto tipo de adversidades que te plantea la vida. Pero siempre son intuiciones frente a la oscuridad de lo que desconocemos. A esas zonas del mapa que están oscuras y que todavía no nos han alumbrado. Y ahí vuelvo a la moral de la caja de bombones que le dice la madre en cuanto a que, claro, habla de chocolate y de lo dulce y de lo rico, pero te dice nunca saber lo que te puede tocar. O sea, abrir la cuestión y chao, de repente te toca uno que no te gustó y tenés que comértelo y tragarte la hueva. Como una especie de estoicismo muy sintético que tiene Forrest Camp. Y nada, pues. Así me di cuenta que el chancho daba más manteca de lo que creía. Bueno, ahora, yo no pretendo no ser tan hueón y no creo haber hecho un gran descubrimiento sobre la película. Estas cosas siempre estuvieron ahí, estos elementos. Ahora, tampoco estoy diciendo que sea una obra maestra, pero sí reconozco que es una película mucho más interesante de lo que yo creía. Saltando al fondo del asunto, una segunda patita más o menos de lo que les quiero contar es que... Acá surge un tema interesante sobre uno y cómo se relacionan con las obras de arte o con las obras culturales. Para ello, quiero, no sé, poner en la mesa tres conceptos interesantes. El tiempo, las personas y las obras de arte. Repito, el tiempo, las personas y las obras de arte. Tanto el autor de una obra como el que la consume, la aprecia o la recibe o es el espectador. O como cresta queráis llamarle, inconsciente o conscientemente están empapados de sus épocas y sus circunstancias. Están sumergidos, ¿cachai? Están sumergidos en su tiempo. Borges tiene un cuento muy bueno, que es muy conocido y se lo recomiendo para que lo lean, que se llama El Sur, aparte que es cortito. Y en ese cuento describe al protagonista mientras acaricia a un gato en una estación de trenes. Y escribe lo siguiente. Abro comillas. Pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal. Porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Cierro comillas. Cito lo anterior para hacer la siguiente analogía. Las personas que producen una obra y los espectadores viven en la sucesión. Y la obra, tal como el gato en el cuento de Borges, vive en la eternidad del instante. Los seres humanos cambian durante el transcurso del tiempo. Una obra de arte, dependiendo de su condición y su hechura física, quizás se deteriore, así como la última escena de Da Vinci, que se hace el pico a lo largo de los años. Pero en general se mantienen. Bueno, dejo fuera también casos como Ridley Scott con Black Runner, que el compadre la ha metido en mano varias veces. O las representaciones teatrales que no tienen registro, o mejor dicho, tienen una exposición vivencial instantánea. Pero eso lo dejo fuera. En general las obras se mantienen. O sea, el Quijote, tal como se escribió, es lo mismo, con pequeñas variaciones. Al igual que, no sé, por La Odisea o Cien Años de Soledad y pasan los años y eso sigue siendo las mismas letras, las mismas palabras. Ahora, un cuadro sigue siendo los mismos colores, las mismas caras, una película en los mismos diálogos, etc. Ahora, yo sé que se tiende a decir que las obras de arte son el reflejo de su tiempo. Y por ende siempre proponen asuntos que corresponden específicamente a su contexto. Eso es cierto por un lado. Y de hecho justamente por eso hay obras que envejecen mejor que otras. Porque hay unas que están muy capturadas en su momento y hay otras que trascienden su época porque proponen situaciones que ya son más constantes en las épocas y que perduran y trascienden. Sobre todo lo que dice relación con situaciones límites de la experiencia humana, como la muerte, el amor, la enfermedad, el tiempo. El transcurso del tiempo, por ejemplo, etc. Y en este mismo tema, por ejemplo, Forrest Gump no es lo mismo, pero sí se emparenta mucho con el lazarillo de Tormes. Ambos son relatos de alguien inocente que sale al mundo y que está encuadrado en una narrativa itinerante de viaje constante, que es moralizante y pesimista. Matrix, conceptualmente, robó de la vida el sueño de Calderón de la Barca y a su vez la plantilla de la percepción y la ilusión de la realidad podemos encontrar sus raíces, por lo menos en el occidente, en la alegoría de la caverna de Platón. En definitiva, hay cosas y aspectos de una obra que pueden estar teñidas por la época en que surgieron, pero sin embargo hay elementos, ideas y conceptos que perduran y se mantienen ahí. Y es el receptor, el consumidor del producto cultural, el que cambia a medida que pasan los días, los meses, los años. Es el consumidor de la obra el que vive en la sucesión, el que en una época se pone ante ojeras y en otra época se las saca. Y eso es inevitable y hay que aceptar que pase eso. Y es una situación que parece obvia, pero sin embargo no siempre tenemos conciencia de ello. Ahora bien, retomando Forrest Gump, no me arrepiento en absoluto de haberme entendido mal a la película y creo que eran válidas las razones, incluso hasta el hecho de que le haya gustado un pelotudo del curso. Porque yo era adolescente y pensaba conforme a lo que me correspondía normalmente en esa época y a la madurez que tenía. No hay que sentirse culpable de eso y no me siento culpable en lo más mínimo. Lo que sí creo, y ahí es donde yo quiero apuntar con todo esto que estoy diciendo, es que hay que tener conciencia de eso. Conciencia de la mutación del pensamiento. Me arrepentiría mucho de olvidar de que estoy viviendo en la sucesión del tiempo, como dice Borges. Me arrepentiría de pensar de que las reflexiones que tenía sobre Forrest Gump en los años 90 eran sabias e intocables. Y de hecho cuando se cae en eso, cuando mantienes ese tipo de concepciones sin muchas modificaciones y sin revisión absoluta, se produce una triste disonancia entre la psiquis, que se autoengaña y, no sé, por ejemplo, un cuerpo que fluye gastándose la entropía. ¿Por qué te vuelve en una mente estática? Una mente estática puede olvidarse de que va a morir, de que tiene un fin. Y eso es muy terrible. Porque al final de cuentas, si te olvidás de que vas a tener un fin, de que vas a morir, te vas a olvidar un poco de la naturaleza misma de tu existencia. Pero bueno, este tema de los juicios que se tienen en relación a ciertas cosas, elementos o obras culturales, me recuerda a lo que dijo un profesor en una clase que tuve, que dijo que toda reflexión o todo pensamiento es una reflexión sitiada, que viene de un lugar y que por ende se suele hablar mucho de las verdades provisorias. Ahora, no quiero caer en un relativismo fácil y barato, por si acaso. Hay ciertas verdades que no necesariamente suelen ser provisorias para uno. Pinochet, para mí, en los años 90 era un hijo de puta y ahora en 2020 sigo pensando lo mismo. Eso no cambia. Pero en definitiva, uno tiene juicios que en su mayoría son provisorios porque vive en la sucesión y en el cambio. Y aunque sean provisorios, hay que emitirlos y elaborarlos, sabiendo de que puede que sean cambiados y borrados en el futuro. Porque pararse en relación a una obra de arte y tener una posición y un juicio sobre esa es ocupar la cabeza contemplativamente. Los juicios y las opiniones respecto de una obra son necesarios y son valiosos porque dejan registro del tiempo en el que uno vive. Más allá de la obra sea buena o mala, que es otro tema, es interesante tener la noción de que también sirven como medición del tiempo que uno vive. Interactuar con una obra de arte de vez en cuando te conecta con la obra y lo que transmite, pero también te dice mucho de ti mismo si es que la revisitas constantemente. En ese sentido, para terminar, yo rescato una frase de Picasso, o sea, según internet es de Picasso, pero que resume muy bien lo que he dicho. Dice, el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. En fin. Eso es todo. Gracias por escuchar. Esto fue el volumen 1 de Ideas de Bolsillo, Ideas para Llevar. Y adiós.